La, 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 la... Hubo un hombre que pasó por esta tierra, hubo un hombre que se dio por los demás, Hubo un hombre que supo ver en los niños, futuros hombres, de una nueva humanidad. Hubo un hombre que pasó por esta tierra. Hubo un hombre que se vio por los demás. Hubo un hombre que supo ver en los niños, futuros hombres, de una nueva humanidad. San José de Calazán, San José de Calazán, su vispedal, tu vida por los demás, enseñando esa. Como un padre para el que no tuvo padres, como hermanos para el que no tuvo hermanos, como amigos para aquel que en esta vida no ha tenido el cariño de un amigo. Como un padre para el que no tuvo padres, como hermanos para el que hubo un hombre que se vio por los demás. Hubo un hombre que supo ver en los niños, futuros hombres, de una nueva humanidad. Hubo un hombre que supo ver en los niños, futuros hombres, de una nueva humanidad. San José de Calazán, San José de Calazán, su vispedal, tu vida por los demás. Como un padre para el que no tuvo padres, como hermanos para el que no tuvo hermanos. Como amigo para el que en esta vida no ha tenido el cariño de un amigo. Como un padre para el que no tuvo padres, como hermanos para el que no tuvo hermanos. Como amigo para el que no tuvo padres, como hermanos. Como amigo para el que en esta vida no ha conocido a Jesús, su gran amigo. San José de Calazán, San José de Calazán, San José de Calazán, su vispedal, tu vida por los demás. San José de Calazán, San José de Calazán, San José de Calazán, su vispedal, tu vida por los demás. San José de Calazán, San José de Calazán, su vispedal, tu vida por los demás. San José de Calazán, San José de Calazán, su vispedal, tu vida por los demás. San José de Calazán, su visibilidade, tu vida por los demás. Gracias.